Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, bendiciones y saludos. Hoy es domingo. Hoy nosotros como iglesia estamos celebrando la misa que corresponde a este domingo número 13 de este tiempo ordinario. Donde el Señor siempre en su palabra nos da esa fortaleza, ese ánimo, nos reaviva, nos da ese empuje para uno seguir adelante. Hoy, como siempre, he puesto en manos del Señor en este día de fiesta, todas tus intenciones. Intenciones que tú me envías a diario a través del WhatsApp de mi número 1-829-222-6895. Así que vamos pues nosotros ahora, en este encuentro vital con el Señor, a recibir su fuerza, en su palabra, en su comunión, para uno poder echar hacia adelante en este camino de la vida, en este valle de lágrimas, donde nosotros estamos luchando. En este espacio vital llamado mundo, llamado familia, donde quiera que te encuentres, el Señor es nuestro auxilio. Vamos pues nosotros ahora a pedir perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por medio de Tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concéderos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este domingo número 13 de este tiempo ordinario en el ciclo B de nuestra liturgia. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 29 vamos a responder, te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí, mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de la segunda. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia, para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo ricos se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura, al que recogía mucho, nada le sobraba, al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Evangelio que está tomado el evangelista San Marcos en su capítulo 5, versos del 21 al 24 y del 35 al 43. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya se murió tu hija, ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, ¿Qué significa? Óyeme, niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados, que así sean. Mis queridos hermanos, ánimo y bendición. Cada domingo el Señor nos pone su palabra, su comunión, para uno poder llenarse de la fuerza del Espíritu Santo. Es el alimento espiritual que se sirve desde esta mesa llamada ambón y también el alimento eucarístico que se sirve de la mesa mayor, llamado altar, para nuestra salvación, para nuestra fortaleza, para nuestro ánimo. Recuerden que Dios no le quita problemas a nadie. Dios nos da la fortaleza necesaria para poder vencer los problemas y dificultades. Siempre vamos a tener problemas en la familia, con su papá, con su mamá, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Vamos a tener problemas en el trabajo. Vamos siempre a chocar. Vamos a tener problemas económicos, a menos que no sea supermillonario, pero siempre lo vamos a tener. Pero siempre el Señor nos da la inteligencia, la fortaleza y el ánimo, siempre y cuando uno se abra a su voluntad. Por eso el domingo es el día por excelencia del Señor, donde Él nos bendice y nos alimenta en su palabra. Todos los domingos del tiempo ordinario, la primera lectura y el Evangelio, pues coinciden con el mismo tema y nos da el tema central. Es el Señor nos da la vida, aunque usted vea el problema más grande, aunque usted vea que ya se acabó todo, es más, aunque usted vea que todo se murió y se acabó, ahí es que el Señor se la luce de verdad. Si uno tiene fe, basta tener fe, dice el Señor. Por eso dice la primera lectura del libro de la sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento, el más temprano, unos 200 años antes de Jesucristo, fue escrito este libro, es el último libro del Antiguo Testamento, el de la sabiduría, dice que Dios se goza en la vida, no en la muerte, no tiene la destrucción, y vuelve, entonces dice que somos imagen y semejanza de Dios, porque Él nos va a vivir, nos va a poner a vivir siempre. Y por eso el Evangelio habla de la revivificación de un cadáver. Entonces el tema central de este domingo es precisamente ese, que nosotros pues tenemos que ponernos en manos del Señor, aunque parezca que todo está contrario, aunque parezca que todo se acabó, el Señor es el que tiene la última palabra. Entonces, ¿de qué manera pues tenemos nosotros que acercarnos al Señor? Pues tenemos que acercarnos de otra manera distinta, y vamos a explicarlo. Entonces la segunda carta, que es un tema libre de predicación, nos está hablando acerca de que hay que colaborar, dar a los demás. San Pablo está diciendo que ya que nosotros tenemos fe en palabras, sabiduría y diligencia, dice también ahora que se nos conozca por nuestra generosidad, que es el camino de la salvación, y lo está diciendo Pablo, o sea, que el tacaño no va para parte. Entonces, ¿cómo uno tiene que, llegamos a acercarse a Dios de una manera distinta? Miren esta mujer que sufría de flujos vaginales, de sangrado, que no se le paraba nunca, 12 años, y esta mujer dijo, con solo tocarle la puntita del manto, con eso voy a quedar sana. Y usted ve que había gente apretujándolo a Jesucristo, sobándolo, y todas las cosas, y ninguno recibieron sanación, porque no se acercaron con fe. Hay que cambiar la manera. Si usted tiene ese problema, y lo está abordando de la misma manera, dicen por ahí, que la definición de locura, es usted querer hacer lo mismo, y esperar un resultado distinto. Si usted con su esposo, con su esposa, le dice y le pelea, 50 mil veces y no cambia, ¿y qué le hace pensar que las 50 mil, una vez va a cambiar? Cambie la manera. Esta mujer se acercó, y cambió la manera, lo tocó con fe, y quedó sana. Así que vamos a pedir al Señor Todopoderoso, que nos ayude de verdad, en nuestra vida. Bendiciones. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la resurrección de los muertos? Sí, creo. Repitan, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que profesamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que demos testimonio de la fe práctica en la divina providencia, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que entendamos que la fe es ya la realización de lo que queremos, para que entendamos y proveemos nuestra fe, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones que ustedes envían a diario, para que el Señor nos dé los deseos de nuestros corazones, si es que está en su plan y nos conviene, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios en el universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón, contrite mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas a ser los partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebre el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osamne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osamne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todas las intenciones que estamos ofreciendo a esta misa que ustedes enviaron al inicio, y que yo puse antes de esta misa. Ya oré por cada uno de ustedes. Y ten misericordia a todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu, en el amor de Cristo, nos damos la paz. Esa paz que sana, que salva, que transforma la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios. Él es la vida. Dichosos los invitados a la cera del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús, Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, te pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente, para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Dios te salve, María. Llega, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu día entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, sean para nosotros principios de vida nueva, a fin de que unidos por ti en el amor, demos frutos que permanezcan siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones. Que el Señor nos acompañe en este domingo y siempre. Recordemos el mensaje directo del Evangelio. Cristo vive. Cristo da vida. Cristo revive hoy a una persona. Y miren, muchas veces lamentablemente nosotros solamente buscamos los milagros a nivel físico. Y los milagros a nivel físico tienen fecha de vencimiento. Ay, que el Señor me sane la patica, que la cabecita, que la patita, que me sane el bracito, que me sane del hígado, que me sane del corazón. Está muy bien. Pero entonces, Cristo hizo muchos milagros. Sanó enfermo, paralítico, ciego. Y dirían ustedes, ¿con qué ojos están viendo los ciegos que Cristo sanó? Se murieron. ¿Con qué? Miren, esta niña que Cristo revivió, se murió otra vez. O sea, que los milagros físicos tienen fecha de vencimiento, pero los milagros espirituales saltan hasta la vida eterna. Y lamentablemente nosotros solamente buscamos esos milagros. ¿Por qué usted no le dice al Señor, Señor, sáname esta mentira que tengo? Sáname el ser hablador, mentiroso, lengua larga, metiche. Sáname este orgullo, sáname estos celos que tengo. Sáname precisamente esta envidia que yo tengo que me está calcomiendo. Sáname, Señor, ser tan trascendido, tan resalido, tan metido en las cosas. ¿Por qué no lo dice el Señor? Porque eso es lo que nos está dando a nosotros, llevando a la verdadera muerte. Porque Cristo es la vida eterna y nos da esa vida ahora, perfecto, con un milagro físico. Pero también y sobre todo ese milagro espiritual que salta hasta la vida eterna. Y para eso tenemos que sanar las mentiras, el odio, el orgullo, la maldad. Ese trascendimiento que usted tiene, ese estar tan metido y estar opinándolo todo. Esos pecados que realmente desbaratan a los demás. Esa es la misa de sanación que uno tiene que decir. Señor, en vez de decir, Señor, sáname la cabecita y sáname esta lengua que tengo, que estoy acabando con todo el mundo. Ahí sí tenemos conversión, ahí sí. Entonces vamos a pedir al Señor que nos acompañe y nos bendiga en este domingo. Que sea hoy siempre nuestra fortaleza y nuestra alegría. Recuerden, voy el día 8 de julio para Nueva York. Las personas que quieren que les visite, llámenme, no me escriban, llámenme. Que ahí uno lo ve mejor y lo voy a anotar. Tengo mis cartas credenciales. Si quieren que les celebre una misa, también a sus párrocos, comuníquense con sus párrocos. También para ir a los grupos. Reúnanse en familia y digan, mire padre, aquí tenemos un grupito, vamos para allá. Díganme, para yo entonces ungirlos con el aceite de los enfermos. Para confesarle cualquier cosa. Voy para allá, soy de ustedes. Para seguir compartiendo y echándose adelante. Y como la segunda lectura también, recuerden que no nos dejemos ganar en la generosidad, en ayudar a los demás. Estamos haciendo dos casas. Estamos siempre dando comida, medicina, ropa, ayudando a todo el mundo. Y necesitamos su colaboración. Así que ustedes saben también que voy para allá en espíritu de recogimiento. No, así es, espíritu de recogimiento. Así es, recibir sus donaciones para seguir esa obra de Dios. Porque hay que decirlo, para salvarnos tenemos que contar con eso. Y todo esto aquí es claro y pelado. El que quiera venir a ver las casas que se están haciendo, todas las cosas, les envío cómo es que trabajamos aquí, precisamente en nombre de Dios. Aquí no hay truco, no hay qué sé yo cuánto. Ahí está. Usted dando su dinero y nosotros ayudando a quien lo necesita. Porque hay que estar claro, porque hay muchos truques, muchas cosas. Ahí están las obras. Gracias a ustedes y le estamos dando la oportunidad de que usted se pueda salvar. Mi teléfono, 1-829-222-6895. Llámeme para ir a tu casa. Bendiciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recuerden, el que tiene mucho quede mucho, el que tiene poco quede poco, pero hay que dar siempre. Y usted, no le esté pidiendo tanto al Señor que le sane la cabecita, la patita. Pídale que le sane esa lengua de culebra que usted tiene. Ahí, ahí es. Ese corazón, eso es lo que usted tiene que pedirle, que lo sane. Bendiciones. Y recuerden, hoy es domingo y hoy no se cocina.